Suspender preventivamente el ingreso de vuelos provenientes de Europa durante las próximas dos semanas. Amigos, ¿cómo están? El gobierno suspendió todos los vuelos procedentes de Europa de manera preventiva por dos semanas. La medida que fue anunciada por el presidente Zagasti se suma a la prohibición de vuelos procedentes del Reino Unido, decisión que fue anunciada en la víspera por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, se trata de acciones anunciadas por el Ejecutivo con el objetivo de prevenir y proteger a la población ante la nueva cepa del coronavirus descubierta en territorio británico. Hablamos de una nueva variante de la enfermedad que, en propias palabras del ministro británico de Salud Matt Hancock, está fuera de control y se propaga hasta un 70% más rápido, aunque de momento no hay pruebas de que sea más letal. Como se sabe, desde que el gobierno de Boris Johnson anunciara el descubrimiento de esta variante del virus, varios países decidieron aislar a la nación británica, prohibiendo vuelos directos o con escala en ese territorio. El Perú tomó la misma medida, la misma que fue anunciada por el MTC. A través de un mensaje de la nación, Francisco Zagasti confirmó que desde el pasado 15 de diciembre, día en que se reabrieron los vuelos con Europa, ningún avión procedente del Reino Unido arribó a nuestro país. Ante la preocupante situación que ha originado la nueva cepa, Zagasti ratificó la prohibición de vuelos directos o que hagan escala en territorio británico. Asimismo, anunció la suspensión de vuelos desde Europa al Perú por dos semanas y dijo que se declara el sistema de vigilancia epidemiológico en estado de alerta máxima. El gobierno de transición y de emergencia ha adoptado las siguientes medidas orientadas a prevenir la aparición de la nueva variante en nuestro país. Prohibir el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas. Los ciudadanos peruanos o extranjeros residentes que se encuentren en el país que hayan visitado el Reino Unido en las últimas dos semanas deberán hacer una cuarentena de 14 días. Suspender preventivamente el ingreso de vuelos provenientes de Europa durante las próximas dos semanas. El primer mandatario también señaló que todas las personas que se encuentran en nuestro país y hayan estado en territorio británico en las últimas dos semanas deben guardar cuarentena por 14 días. Amigos, hasta aquí esta información sobre la situación que ha originado la nueva cepa de la COVID-19. Los invitamos a comentar este video. Pueden hacer me gusta y suscribirse para estar al tanto de todos nuestros contenidos. Somos Peruchito Visión y volvemos muy muy pronto. Gracias.